¿Se está grabando? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué tal amigos? Soy Tavo y otra vez estamos con Monty. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos ya en... Creo que el antepenúltimo nivel de Freedom Planet. Sin contar con que el penúltimo tiene como cuatro etapas. Francamente no recuerdo mucho este nivel porque... Fuera de cámaras he estado jugando un poco con la gatita y ella no recorría esta parte. ¿Qué barbaridad que he hecho? Ah, si quieres solo vete porque eso solo es como... Para... Ni siquiera te dan nada. Es nada más para que te queden peleando. Seguro que alguno sí te da alguna recompensa, pero ese no. Y... ¿No lo tiré? No. Si quieres, creo que también te puedes ir por abajo, ¿eh? Pero me intriga saber que... Ah, bueno. ¿Y hay algo? Debe ser un elevadorcito, lo otro. Acuérdate, te ataque con X. Por si quieres... Adelantar... O irte para arriba. Vamos, ahí está. Ay, creí que eso se... Sí, no es que puedas tan vistoso que parece como interactivo, pero... ¡Ey! 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 Ya déjate caer. Ah, bueno, sí. Ah, mira. Ahí hay uno para que subas. ¿Hay qué? Ah, quédate parada ahí. Y gírale. Ándale. Brinca, 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 porque ya se va. Ah, soy una chica mágica, brinca. Bueno, ya viste cómo funciona. ¿Qué me pasa hoy con el Tino, eh? Eh, no lo sé. Una chica mágica, ¿verdad? Sí. O sea, una chica mágica chica. Así es. Es como la viejita esa que nos llamaba Losito Yogi Ber. ¡Ups! ¡Ay! Sí, tú solo ignoras esas como abejor. Ah, cabrón. No, tengo idea. No había visto uno de esos. Sí, y de hecho... Pues... En la semana que no grabamos... Bueno, apenas hace dos días se anunció... Que va a hacer el cierre de... Creo que no es por ahí. Debe ser para la izquierda, por lo menos. Está de loco. Ah, bueno, sí. Ah, es que cuando tomas esa cosa... Puedes hacer tu ataque varias veces. Al menos dos veces. Pero sí, tú puedes... Pero aprovechalo rápido para que no se te acabe. Bueno, si quieres, vuélvelo a cargar. O tal vez se queda así hasta que lo utilizas, eh. O sea, que no hay tanta prisa. O sea, una vez, luego otra vez y ya. Ah, bueno, el caso es que sí, finalmente se anunció el servicio. Creo que tú no estás... Eh, de todo... Ah, y de Sparkle. ¿Un servicio de qué? De Miverse. Una red social que Nintendo tenía con el 3DS. Ah, que murió. Sí leí algo. Sí. Bueno, todavía no muere. Solo que... Eh, con el Switch estaba la amenaza de que eventualmente lo fueran a quitar. Eh... Y aunque... Ah... Eh... Y aunque no había como tantas declaraciones oficiales, ya finalmente se puso el anuncio de que... Creo que el 8 de noviembre y ya. Así, adiós para siempre. Y por un lado, en realidad está como, pues bien, porque Miverse nada más... Se supone que es una red como para que presumas tus logros en juegos de video. O pidas ayuda. Además de compartir dibujos. Ah... Que es, de hecho, lo que hacía Ro en su canal. Que no sé cómo lo va a hacer ahora, va a hacer sus dibujos. Pero... Pero eso sería como lo sano. Por otro lado, tenías, este, como, pues no sé, de repente, pues niños como que bien ratas. Este... Neonazis que sacaban su lado más racista y depredadores sexuales. ¿Se abrió mucho? Pues yo creo que sí o si no, los niños de ahora son como bien pervertidos. Había uno que en particular, que, veis, así no parecían niños y parecía como... Tenía toda la pinta. No creo que haga daño que diga que se llamaba Kitsune o algo así porque es gringo y ni va a ver esto. Pero todos los días, todo el santo día, así, este, pidiendo como chat a ver quién, este, aflojaba. Y lo que pasa es que en el Wii... En el Miiverse, perdón, es donde podías hacer contacto para tener amigos. Y eventualmente entablar videollamadas con ellos por medio de la Gamepad y todo eso. Como una especie de videochat. Pero la cosa es que... Al menos por lo que he leído en Miiverse, porque yo nunca he estado en Wii U chat. De repente luego así pasaban historias de terror, tipo como con el chat roulette. De que iba un niño inocentemente y se topaba con un señor acá que le enseñaba el miembro. Cosas así, medio perturbadoras. Y... Bueno, al menos ya es algo, un lugar menos para los depredadores. Pues sí. Y, eh, eh, pero mucha gente, ¿verdad cómo se pusieron? Eh, eh... Normalmente en Miiverse, o sea, sí es cierto que Lusa había poca gente. Pero ayer, eh, este... Todo, todo, todo mundo... Bueno, no todo mundo, pero sí muchísima... Más gente de la que publica en promedio, este, pusieron a... Todo estaba relacionado en este... Pues con lo del suceso, dicho apocalipsis de Miiverse. Y como si fuera el mundo... El fin del mundo de la vida real. Ajá. Y todos estaban así, eh, eh, entre tristes, resignados, entre de qué bueno que se acabó y así. Muchos sentimientos encontrados, pero todo estaba relacionado. Y casi siempre eran publicaciones de otras cosas como... No sé, ¿cuál es tu personaje favorito de Five Nights at Freddy? O de... O de mi pequeño pony, o de... O por qué Undertale es bueno, por qué... Y cosas así. Y nada, esta vez era todo del... Del fin de Miiverse. Muy curioso. Ah... Eh, 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 si tienen Miiverse yo les recomiendo que guarden sus... Está bien, está bien, no te preocupes, abajo, si hay piso. No sé qué pasa, amigo. Es que eran de esas plataformas como de Megaman que desaparecen, pero eso se va muy rápido. De aquí cualquier camino es bueno, eh, así que no te preocupes por eso. Eh... Y es raro en este juego que haya abismos. Pero sí, bueno, si tienen Miiverse y le tienen aprecio a sus dibujos, alguna publicación... Yo les recomiendo que las guarden. Tienen de dos opciones, guardarlas uno por uno. O con su cuenta de My Nintendo, eh... Hay una forma donde pueden descargarlo todo a su computadora, eh... De golpe. Incluso creo que si hacen ese registro para hacerlo, tienen hasta una pequeña prórroga después del 8 de noviembre para hacerlo por si se les pasó. Eh... Digo, porque creo que algunos suscriptores tienen Miiverse. Así que... ¡Ay, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, mira! ¡Curro! Vaya, es que aquí sí hay muchos caminos. Y digo, puede que muchos que nos estén oyendo ni tengan idea de qué rayos es el Miiverse. Eh... Pero pues sí, es otra red que ya se fue al demonio. Y es lo natural. Eso es lo que... Lo malo es que creo que Nintendo... Como es una friega administrarlo por tanta gente rara que hay ahí publicando cosas que violan el reglamento. Pues ya dijeron... ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! Pero también había mucha gente que tenía la idea extraña. Digo, supongo que muchos eran niños o eran, este... Adults muy ingenuos. Que creían que Miiverse era casi como un equivalente a YouTube y... No, a YouTube no. A Facebook y Twitter en cuanto a términos de popularidad. Eh... Y que por ende era imposible que lo apagaran tan solo por eso. Porque de alguna forma asumen que es imposible como que cerrar una red social. Eh... Cosa que sí se puede en Facebook, no lo van a hacer porque pues es de las más populares junto con Twitter. Pero... A mí no que por ese lado me da un poco de gusto a los que sí vivían en negación y se les dijo y todo eso. ¡Yo les dije! Y se ardieron. Pero... Sí, no sé. Igual se veía un poco ñabos. Sí, nada, gusto. Nada, gusto. Por eso... Ahí aplica la de Mega Man. ¿Cuál de Mega Man? Cae pero sin... Ándale, así. Rápido y brinca. Ay, me llamo. Estas. Sí. Quiero decirte, ¿te acuerdas que en Mega Man así había unas secciones donde aparecían... Cuidado. Lo... ¿Quécitos? ¿Los quécitos? Sí, lo quecitos que tenías que pisar uno y brincar a ciegas para caer sobre el otro que iba a aparecer. Esto es algo similar. Pero... Más rápido. Ay. Me valió la pena. Sí. No. Ay, no te vayas para los picos porque un solo toque y vas a morir. Bueno, ok, dos toques. Ay. Esas sí agarradas. Ya estás. Ay, ya con eso puedes, este... Invincible. Sufrir un poquito. Invincible, Invincible no. Invincible. Y además, en este escenario según yo está posiblemente el jefe más difícil de todo el juego. Como con el jefe final, así que... ¿Qué? You bastards. Eh. Espero que llegue así. Eh. Tú en Mivers dices que no lo ubicabas, ¿verdad? No. No, pues como no tengo la consola para comercializarla. Sí. ¡No! Y ahí estaba la salvación. Sí, en realidad el número de usuarios en Mivers casi, casi puedes contarlos, este... Fácilmente porque eran muy pocos de la comparación de otra red social y en algún punto, pues sí, este, los ubicabas a todos. Rebotando, ¿verdad? Arriba debe haber una palanca. ¡Ay! Pero puedes hacer... Podrías hacerlo. Sí. Va debo. ¡Ay! Ah, maldito. ¡Maldición! ¡No! ¿Esto ya lo habías abierto? Me distraje tanta lata de Mivers que... No. No, esto no había llegado. Ok. A una puerta similar. Sí. Ah, me va a tocar el jefe. Es correcto. Maldito, te mataste a propósito. Ah, mira, además, la cosa que agarraste... Ahí. Ahí hay un... Para cargar. Sí. Ahora, para matar a este... Creo que hay que... Las burbujas esas. ¿Todas? Ajá. Y solo... ¡Uy! ¡Ay, shit! Y solo con las burbujas puedes exponer su punto de él, pero tienes que destrozar todas y hacerlo varias veces. ¡Ay! Además de tener la carga lista... O tocar uno de esos aros para esquivar su rayo. ¿No matas más que con el ataque giratorio? Creo que no. Ahorita pruebo. ¡Ay! Pues... Pues creo que no, eh. No con eso se mete en el salto del... ¡Ah, ah! Sí, sí, eso es lo que voy a usar, pero... ¡Fuck! Este... Pero te recomiendo que siempre que puedas tengas cargada la barra azul para esquivarlo. Este... Y cuando veas esos signos de admiración te vas hacia arriba sin importar en qué. ¡Holy Shih Tzu! ¿Qué estás haciendo? Esto. Tal vez todo el video se nos vaya aquí en esta parte, pero ya... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! Básicamente esa es la onda. Pero si quieres agarrar tu círculo. ¿Hace acaso? ¡Ahí viene, ahí viene! A lo mejor si caes detrás de él mientras se echa el rayo... Bueno, no sé, la verdad. No sé si se haga hasta atrás y... Se ha puro rayo abajo. Estoy muy miedoso como para verificarlo, pero bueno. Yo le rompí varias, ¿verdad? Sí, pero creo que tienen que ser todas. Y cuando le rompas todas, pégale en el ojo. Es que son un buen. ¡Fuck! Ah, bueno, ese te impactó poquito. Pero mira, creo que sí puedes caer detrás de él mientras... Echa el rayo. ¡Ah! Lo que también no sé es si en alguna de las pararedes hay una de las flores naranjas. Eso, la verdad, si no... ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ahí está ahí! Ok. Bueno, y además sí se hace para atrás, así que... Bueno, ya le estamos agarrando su... Sí... Sí, tiene muchos meses desde que hice esto. Porque también cuando juegas con la Carol, el jefe de este escenario, en su punto de la historia... Además de que el escenario es diferente, pues lógico, el jefe también. Y aunque sea difícil, no está tan difícil. ¿Quién es Carol? La gata verde. Ah, ok. ¿Entonces no es el mismo jefe? No. Ni escenario ni jefe, estos cambian para ambas. Pues, ajá, puedes girar y disparar al mismo tiempo. O sea, brincar con pantaleta y... ¡Ey! Ok, parece que no hay flores. ¿Eh? Creo que ese no es tu botán mal. ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, creo que hay que ir con correr a cualquier lado es suficiente para estar a salvo. Pero el chiste es no brincar o te pillan en el aire. ¡Ey! ¡Ay! Ya la pegué y no seguí mi propio consejo. ¡Ey! ¡Ey! Ya perdí mi... como misilito, ¿verdad? ¡Eh! Ya. Sí, que quién sabe qué era esa cosa ahí cuando la agarraste. Ya ni me fijé. No sé, agarré un montón de capsulillas. ¡Ah! Pues es esto. El círculo es lo que te lo torga. Bueno, ya más o menos. Ya cuando le pierdes el medio al rayo, no... Está tan intimidante. Sí, y a los otros ataques también ya agarrándoles al ritmo. Sí. Aunque la verdad sí da un poquito de miedo esta cosa. Sí, está muy amable. Digo, porque el resto de los jefes habían sido casi, casi pequeñines a comparación. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ah! Yo solo... Solo cuatro. Solo cuatro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Creo que ya le podía dar en el ojo. Sí, 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 sí. Ok, solo voy a quitarle las jefes. Bueno, no estuvo tan difícil como yo decía, pero sí está muy ominoso este vato. Sí, está complejillo su... secuencia. Sí. Que en realidad solo era un holograma muy poderoso causado por ese robotsito. Que de hecho, ahorita nos va a ayudar. ¿Qué tanto tiempo nos queda, por cierto? Ah, 12 minutos. Ok. Ah... No, es poco. Está bien. Creo que da algo de tiempo. Estúpido. Ah, vas tú. Aquí es como... Esas tenavecitas. Ajá. Solo... Eh... El chiste es lograr recorrer toda la distancia sin que te mueras. Creo que con otros botones disparas otros tipos de misiles. No, acelero por mi clase. Acelero por mi clase. No sé si ese acelere... Haga daño a los enemigos. Puede que sí, pero no te arries. No, no te arriesguen a los enemigos. Bueno, pues ese dragón iba a ser de las partes donde pensé que se nos iría más el tiempo. No sé en realidad qué tanto tiempo perdimos. Ya viendo el video nos dañemos cuenta. Estuvimos a unos tres intentos aproximadamente. Sí. Sí, sí fue un proceso un poquito tardado. No, no estuvo tan mal. Sí, ya... Este, solo hay otros dos jefes que puede que nos tomen algo de tiempo. Especialmente el jefe final que es en tres etapas. Y en este escenario creo que nos enfrentaremos a esa nave que tiene forma como de grillo. Así que... Ya ven. Ya falta muy poco. Ya solo... Sigue una quinta parte de lo que ya avanzaste. Y lo logras. A ver. Ahora, ya lo tienes, ya lo tienes. Ahí está. Oh, fuck. Creo que ahí en el centro está aquí. No. Un golpe de más o menos malo, ¿verdad? Sí. Pero también es casi lo de ver. Ahí está. Muy bien. Creo que moremos al mismo tiempo. No. No. Ah, no, sí. Tienes razón. Murieron al mismo tiempo. No. Bueno, te dejo tu remacha. Esto lo hizo personal. Sí. Bueno, es que también llegaste sin nada de energía. Ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Pero qué frustración. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Bueno, ya de por supuesto, el logro va a haber aguantado todo el combate. Ahí está Sí, ya el resto del escenario Me parece que es a pie Bueno, está bien Sí Y entonces este es el penúltimo mundo Exactamente La cosa es que el último mundo Tiene cuatro secciones, puede que nos tome otros dos videos Porque el último jefe Está bastante difícil Es una pelea muy corta Digamos que el jefe es más débil que el dragón Pero en cuanto a defensa Pero sus ataques son brutales De tres golpes sí te pueden matar Y aunque sea pequeño Es muchísimo más rápido La cosa es que También son rápidos Y pacientes Sí la pueden armar Bueno, ok, me voy a ir para abajo Sí, sí, siempre Siempre hay camino ¿Y eso por qué parece de lo tanto? Nomás para ayudarte en el camino Sí, en este escenario casi todo el camino se va así Abriendo solito Muy conveniente Lo que sí es que ya que acabamos el Freedom Planet Habrá que pensar qué vamos a hacer Porque también estamos a casi nada de acabar Castlevania Estamos ya en el Castillo de Drácula Claro que creo que el Castillo de Drácula es básicamente La misma estructura y tiempo que toma acabar el primer juego Así que ya veremos Por cierto, también no olviden checar el último video de Castlevania Bueno, cuando publicamos este Freedom Planet El video que les digo ya estará publicado Bastante gracioso No sé si fue gracioso Simplemente nos reímos mucho Pero volviéndolo a ver Pues no sé, estuvo como divertido Fue donde peleamos contra el dragón O eran tres dragones O un dragón de tres cabezas No recuerdo cómo funcionaba la cosa Ah, sí, ya me acuerdo Que eran como estatuillas, ¿no? De dragón Algo así Sí Y pues está divertido Y son unos chatos en buen rato Sí Y digo, además de retomar el Yoshi's Island Ay, un momentito Creo que empezaremos con otras cosas Juegos muy breves por ahí De esos que están en línea Para que se den una idea Y algunos que también pueden conseguir muy baratos Además de que también espero en estos días conseguir Lo que es, digamos, el sucesor espiritual de F-Zero Que es un juego llamado Fast Racing Neo ¿También de Nintendo? No exactamente de Nintendo Pero sí fue desarrollado en exclusiva para ellos Y según un suscriptor de Chile Del canal de Tavo Show Me dijo que incluso hay una nave Que se llama el Halcón Azul O algo así Así que debía de haber sido como autorizada la cosa Ah, es cierto Para abrir camino aquí El chiste es Ay Pegarle estos como misiles Para destruir estas Digo, por si muere lo tienes que hacer Puede que esta mecánica se repita en los niveles siguientes Y sí, el juego se ve bastante locochón Y justo al momento de grabar este video Tiene una pequeña ofertilla No es la gran cosa Pero es algo Y el juego se ve bastante bueno Digo, si les gusta F-Zero y así Esperemos luego traérselos también Sí, se ve locochón Ah, también Luego a veces cuando De repente juego como para practicar O ver cómo seguir la cosa A veces luego escucho el noticiero de Carmen Adistei Y vi por ahí Como dos notas de despilfarro Una Sobre este No sé si has visto la campaña Para el informe de gobierno Del presidente Ajá Que es una serie así de videos Que salieron carísimos Pero además de que son un montón Que casi, casi podrías hacer una película con ellos En cada una Sale casi con playeras En playeras Pero en camisas de franelas distintas Cada una que dice No, te estoy perjudicando Y eso básicamente No sé si para Pues autoengañarse Yo qué sé De que pues sí Se la rifó, ¿no? Cuando no Y que de seguro Eso salió Este En millones De dinero de impuestos Quería hacer un video del Tabo Show De eso Pero no creo que esté a tiempo La verdad Y la otra Este ¿Seguimos grabando? No voy a decir que estoy hablando de ellos Sí, quedan cuatro minutos Ah, ok, perfecto Este Y la otra es de El equipo de la UAC o algo así Los lobos De la Universidad de De Chihuahua De Puebla, creo No sé de dónde Que Quieren Mantener a su equipo Digamos como en la primera división Así que se les hizo muy coqueto Este Armarse Como un Kickstarter Y así Para tener un colchoncito ¿Y sabes de cuánto va a ser su build De colchoncito? Bueno, lo que ellos quieren hacer ¿Cuánto? Cuarenta Millones Nada más Para Para el colchoncito Para tener ahorrado ¿No? Sí Y este Vas con el jefe miedoso Estoy practicando Ok Sí, el punto de vida Es su ojito De color naranja Párale Que se jabe el tiempo Practical con el jefe Se va siempre a hacer para atrás Con cada brinco Así que Si te vas detrás de él Estarás protegido De sus ataques Aquí solo puedes esquivar lo que te lance Si ves las admiraciones Aplica el X Para Ahí vas, vas, vas Es tu oportunidad Ok Ya voy a morir, ¿verdad? Sí ¿Cuánto nos queda? Tres minutos Muy bien Sí, esta nave ya nos había aparecido una vez Aunque no peleamos contra él No sé si medio te acuerdas Que te dije Ah, nos vamos a enfrentar contra él Pero después Sí, el grillo, ¿no? Sí Que ni siquiera sé si sea un grillo Fue como Pues lo que se me figuró Ay, Dios Lo mal es que Aquí sí no hay de esas florecillas naranjas Demonios, basto Bueno, sí Recuerda guardar tu ataque de X Para cuando veas los cuatro signos de admiración Así que cuando se desaparezca Pues no uses tu ataque de brinco Y cuando caiga Después de que da su rondita Prepárate para brincar Para escribir tu ataque así cual el mío Ahí viene, ahí viene Ahí está Estuvo bien, estuvo bien Sí, lo has pasado Mantente atrás de él Cuidado, cuidado Ahí, ahí Ahí, sí, aléjate de él Además ahí va, eh Aguas con el X Uy, zurro Creo que si le pegas esta ronda Ya lo matas Fuck Uno más, uno más Ok, bueno, no lo mataste Aguas con los ataques No pude Ya iba en el aire Sí, esa ronda ya era la última Bueno, ya hay más o menos Minuto y medio Es lo que yo hice Ok, está bien Más o menos Creo que le agarraste la ronda mejor que yo Es que usa los trampolines que hay en el pis Sí, 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 no tenemos X Para oír y no gastar el napis Sí Sí me gastaré el X Y veo Sí, está bien De todos modos, el ataque de su caída solo me quita una hojita Y el de ¿Qué hago? Evitando el X Se me quita más Aquí nada más te digo El chiste es que hace que sigue Cuando peleé contra este con la Karol Usaba unos misiles medio pegajosos Ay, Dios Bueno, ese sí me quita muy bien Ah, demonios Pésimo Muy bien, muy bien Olvida, lo vas tú Fuch ¿Cuánto queda? 30 segundos Ok, pues más Si no, continuamos el video aquí donde nos quedamos Para que vean que sí lo vencimos Lo vencimos No, no, continuamos el video aquí donde nos quedamos